Cailla Digital 304 Seguimos en espera Se dio la salida Bichato salió lento Rápidamente Por la parte de afuera Cleo del Nilo se fue a la punta por un cuerpo La favorita herrerana se acomoda Segundo, que belleza avanzando en el Tercero, en el cuarto puesto Viene avanzando noble y sensible Después va quedando Marintano Bichato esta ultimo Cleo del Nilo señalando el camino por un cuerpo En el segundo herrerana En el tercer puesto está afuera Que belleza, en el cuarto lugar Sigue noble y sensible Marintano esta quinto, cuando faltan 550, Cleo del Nilo Cuerpo y medio, que belleza Esta en el segundo herrerana Se mantiene en el tercer lugar En el cuarto puesto viene avanzando El ejemplar noble y sensible Adelante Cleo del Nilo, mantiene cuerpo y medio Afuera, que belleza Está segundo herrerana, por la parte de afuera Está en el tercero Entraron en la recta finada Adelante está Cleo del Nilo Por la parte de afuera Herrerana tiene que tirar adentro La está buscando Cleo del Nilo se defiende Herrerana por la parte interior Lo viene a buscar en el tercero Que belleza Cleo del Nilo por delante Herrerana en la parte interior Está segundo Cleo del Nilo se defiende un cuerpo En el segundo herrerana Cleo del Nilo por delante Herrerana lo busca Acercándose a la meta Cleo del Nilo siempre Hasta la raya Sobre Herrerana Después llega el ejemplar Qué belleza Más atrás El número cinco Noble y sensible Bichato En el último lugar Back in Town Dele Nilo Dele Nilo Gracias.